Bien, este es el segundo vídeo del cohete de Tintín. Bueno, si veis por ahí, no, por allá, por ahí detrás, tengo, bueno, querás o no, había leído unos cuantos de Tintín. Y aquí lo que vamos a hacer simplemente es partir, prepararlo para imprimir, vamos a partirlo en diferentes partes, no hay nada automático, es una pena, pero no hay nada. Entonces, bueno, pues eso, enseño cómo hacerlo manualmente y cómo volcar los STLs. Luego en el siguiente vídeo ya hablaremos de hacer algún tipo de suelo lunar para integrarlo también y bueno, en algún momento imprimiremos. Así que nada, vamos para ello. Bien, seguimos donde nos quedamos y ahora lo que vamos a hacer es partirlo para imprimir en 3D. Entonces hay, bueno, hay un, no tengo este, había una DIN por ahí que se llamaba 3D Split que te parte, le das las dimensiones de tu impresora y te hace los cortes. Lo único es que son totalmente arbitrarios, no puedes definir dónde se tiene que cortar. Entonces, al final, no lo he usado nunca realmente para hacer corte, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que existe una DIN de estos. Entonces, lo que hago normalmente es crear planos de corte y realmente partir partir la nave de esta manera. Entonces, lo primero es ver qué dimensiones tiene esto al final. Entonces, con el Inspect, que es la, te sale lo de medir. Y tengo el origen ya, que lo estoy mostrando aquí. Desde aquí hasta, bueno, aquí ahora no me lo deja coger. Pero si activo el Sketch puedo pillar el punto, el punto este máximo de aquí. Me da 529, ¿vale? De alto. Bueno, que no está mal. Y luego para esto, ya está más complicado. Lo que puedo hacer es un, puedo crearme un Sketch en el plano LXY y hacer un Project, un Project de todo el Body, entero, Plagg. Vale. Voy a contar los Body, entonces, el, podemos ver la, a ver qué hago, no sé. Lo que mide esto, también con el mismo aspecto otra vez. Desde aquí hasta aquí, hace 2.16. 2.16, por favor, 2.16. Entonces, si le meto un, un rectángulo, así, bueno, sería como lo mínimo. Esto hace 2.34 y aquí hace 2.2.70. Vale. Pero vamos a hacerlo, esto fuera, no, lo elimino y vamos a coger un, no, un render este, un rectángulo cualquiera. Y, bueno, podríamos así ajustar un poco, ¿no? Para ver hasta dónde, dónde entraría esto. Entonces, aquí tengo 2.34 y 2.13. Por este lado sí que entraría, pero por aquí, bueno, depende de la máquina. Si tuvieras una, tipo, artillería, una, si hay un render, pues, pues sí que podrías, ¿no? Yo lo voy a hacer como, considerando que es de 2.20, la, la, bueno, o sea, una ender de estas de 2.35, en realidad es menos, son los 2.20. O sea, que me va a tocar partirlo, ¿vale? Partir lo que quiere decir que la, la pieza, lo que puedo hacer es cortar estas partes, bueno, las superiores sí que las puedo hacer directamente en bloque, imprimir en vertical. Pero esta otra, la voy a tener que partir de otra manera. Entonces, para hacer los cortes, voy a hacer la parte de arriba primero. Para hacer los cortes, voy yo directamente a un offset plane. Del, desde el plano, vamos a subir hasta, aquí a, que quede por encima, a 2.20, un primer plano. Y, vamos a darle, otro. Vamos a subir un poco más. Un aquí mismo. Bueno, aquí, sí, tengo espacio, lo hago de 150 y esto. O sea, lo que está claro es que hasta arriba no llego, porque son 300 y pico. Pero bueno, si lo hago, 150 y 150 ya, ya tendré los cortes. Entonces, ahora, el, voy a partir el body, split body de, este de aquí. Y entonces, no me acuerdo cuando fue, fue el año pasado, que añadieron la opción de, bueno, pues está la de 6, que antes no está. De que, puedes utilizar varias splitting tools a la vez. Entonces, el, el corte de este, puedo coger los dos planos. Lo único, es que no pueden, bueno, estos, las dos herramientas de corte no pueden, tener intersección, me parece. Vale, entonces, ok. Y ahora ya tengo, tres bodies. Este de aquí, este y el de abajo. Vale, vamos ahora a hacer. Entre este y este, tengo que meterles algún tipo de unión para que encajen, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, sobre este plano, dibujar, pero voy a ocultar los scripts. No, perdón. Pues todos, no, voy a ocultar los que no me interesan, que son, bueno, ahora mismo. Entonces, voy a hacer un sketch sobre, sobre este plano y le meto un rectángulo de 20 por 20, ok. Entonces, ¿qué, qué hago con esto? Bueno, ahora puedo hacer una extrusión. Y le meto un Tapper Angle de menos 10, vale. Y con un Join, sí. Vale, entonces, bueno, es para facilitar que encaje un poco de ángulo. Ok. Y ahora en el otro lado le puedo, puedo hacer, bueno, puedo eliminarlo. O sea, Target Body a este, el Tool Body este de aquí, un Cut. Y tengo el Keep Tools para que esta pieza no me desaparezca. Ok. Y entonces ahora el, 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 el. Este tiene, voy a ocultar el Sketch. Tiene este de aquí. Lo que ya depende de la tolerancia de la impresora, pues, yo lo que hago es desplazar un poco las caras. Entonces, como aquí tampoco es, me falta mucha precisión diría yo, le voy a meter 0,3 para darme margen. Entonces seleccionar todas las caras, menos 0,3 y te lo expande todo un poco. Que si ponemos las vistas y hacemos una sección, sería con section analysis. Esto ya lo he hecho antes. Y aquí queda, como lo vemos, queda un pequeño espacio que son los 0,3 que hemos puesto. Vale, esto lo ocultas. Bueno, la sección desaparece ocultándola. Vale, ahora lo mismo con el de aquí. Entonces lo que pasa es que el de aquí, sí, bueno, porque esta la voy a partir en dos. Pero igualmente necesito los pegs estos. Entonces, este lo oculto. Y ahora este. También lo oculto. Entonces, vamos a hacer un sketch sobre este. Y repito, de hecho si activo, tengo el mismo rectángulo que lo podría, lo puedo proyectar. Vale, finish sketch. Y ahora vamos a hacer lo mismo de antes. Extrusión, de 10, con tupper angle, unos 10. Ok. Y después hay que hacer un combine. Combine, target body este, tool bodies este de aquí, cat, equip tools, vale. Bien. Entonces este ahora lo oculto. Y, bueno, oculto el sketch para poder seleccionar más fácil el press pull. También, no espero tres. Vale, ok. Vale, ya tenemos. Entonces, pero voy a poner ya nombres. Este. El top. Este. Middle. Y ahora me falta una parte de las patas. Entonces, aquí. Con OBKB. Viene la. La. La historia de cómo. En plan. Cómo me lo monto. Porque. Eh. Seguramente si lo. Si las. Hiciera tres partes. Probablemente se imprimiría. Mejor si. O sea, si va a apoyar sobre la. La. La cara del corte. Aquí. Eh. Si esto fuera. Recto. Pero. Por otro lado. Son. Tienes que encajar tres piezas. Entonces. Y es como. Liar temas. Entonces. Creo que voy a optar por hacer un solo corte. Y. Y bueno. Ya. Espera. Voy a ponerlo. Top. Aquí. Vale. Y con eso. Esta. Se haré. Un corte así. Esta. Sí que irá en vertical. Y estas irán. Tendrán que ir con soportes. Pero bueno. No sé. Si no. Como. Si no. Habría que partirlo. En tres. Si. Voy a hacer uno solo. Que no tengo ganas de. De. Pelearme. Uniendo. conductas. Porque además. Para hacerlo. Que la. Que quedase plano. Tendrías que hacer. Una pieza intermedia. Unies en todas. ¿No? Mmm. Van. Si. Hago un corte. Ya está. Entonces. Eh. Pues nada. Split body. El. poquito split de este, lo corto con esta tool de aquí, entonces ya me queda correcto, ok. Vale, entonces esta es una nota y ya está, hacemos like two y like one. Vale, y ahora lo que me va a faltar será algo para unirlas también que encaje, entonces vamos a, vamos a lo mismo, pero voy a hacerlo en el uno ya que, creamos un sketch aquí, sketch, y hago otro rectángulo, entonces, que esté en la vertical, 15, estaba haciendo de 20, 20, por 20, vale, aquí lo único que me pasa es que si va a, si yo ahora hago un extrude de esto, como antes, 10 con tupper angle de 10, claro, me va a quedar, esto ya no lo puedo imprimir de esta manera, me va a quedar esto que sobresale, entonces tengo que hacer una pieza que imprima por separado y que irá insertada aquí entre las dos, entonces, que, bueno, pues tengo que crear la pieza, entonces el extrude este, lo tengo que modificar, y en vez de, hacer one side que sea symmetric, y además que sea un new body, para que me genere un cuerpo nuevo, ok, y este objeto, lo llaman IPEC, vale, y ahora sí que puedo, hacer un, un combine, del target body, es este, tool body, este de aquí, cut, y keep tools, vale, entonces ya tengo, el agujero hecho aquí, vale, y ahora, vamos a hacer, vale, oculto este sketch, que ya no me molestará, y vamos a darle, lo de siempre, seleccionar las caras, y un press pull, y un press, ok, entonces ahora, voy a probar si, si puedo hacer un mirror de estas dos operaciones, mirror de features, este, y este, mirror plane, este, ok, vale, a ver, no, no funciona, vale, y si hago, un mirror de faces, es por no repetir todo el proceso, eh, entonces sería, las caras serían, esta, nueve, six, tres, cuatro, kilo, 사용, aprendан lo que aparece, similar al mercado, aquí, activar doge, and then, workable, Echo, no, doge, no, no, nada, emig translucent? un pozo, vale, entonces lo que me queda es hacer lo mismo de antes, modify combine, target body este, el tool body de aquí, keep tools, ok, oculto esto y ahora un press pull de este entonces ahora ya tenemos todas las piezas de él de nuestro amigo yo como lo voy a pintar a spray, pues no he hecho la separación para tener dos tipos de sólidos e imprimir de colores distintos pero si no se podría hacer aquí, habría que hacerle los cortes pertinentes, vale y que más, luego si, entonces bueno, como la intención es lijar y pintar, pues nada, se va así y ya está, ya lo haré con la pintura después el siguiente paso será crear un suelo también, que será otro body por separado pero bueno, aseguraremos que quede esto plano sobre el terreno y bueno, en otro vídeo probablemente haga un render, que entonces sí que tendría que partir aquí las caras por lo menos para darle los dos colores, vale, el rojo y blanco pero bueno, eso, eso ya vendrá en este vídeo lo que hacemos es la parte esta de inversión, entonces ahora falta volcar a STL que sería, bueno, una opción es, coges uno por uno si ibas a STL te sale bueno, la malla que toca que puedes escoger aquí el grado de de refinamiento, que sería el número de triángulos bueno, como esto va a ser grande, pues con el con el HIGH, vale y la otra opción es coger todo el si coges un componente o esto que en realidad es un componente también el máximo, y haces save as STL te coge todos los bodies que hay en el componente entonces puedes escoger entre one file, que sería lo envía todo como un fichero, pero entonces te va a enviar también estas caras interiores que se ven en los triángulos también los va a meter en STL y eso es una guardería vale si estuvieran, si fueran ficheros separados pues mira todavía y la otra, one file per body que lo que hace es que te graba pues eso, crea un fichero por cada por cada uno de los bodies y los nombra entonces vamos a darle a esta ok tienes que buscar bueno, ya estoy en el esto lo quito Tintin rocket ok entonces ahora nos ha guardado todo esto y vamos a verlo vale entonces lo que hace es guardar bueno, pone el nombre del fichero en el nombre de su juego del componente y luego el body por eso está como repetido varias veces bueno, esto lo podrías ahora renombrar vale y ya tienes los STL es para a ver si lo pilla esto bien vale, para imprimir vale, están listos listos entonces una cosita ya para para terminar como creo que es desde aquí hasta aquí todo lo que he hecho es para impresión 3D vale, pues puedo coger todo el grupo este bueno, el grupo crear un grupo vamos coger todas estas operaciones y crear un grupo entonces queda puedes ocultar o tal la puedo renombrar marcar cdp entonces ya sé que esta esta operación es toda la corresponde a los cortes puedo por ejemplo suprimir las super features y bueno, están vale, quedan así ocultos o o directamente venirme en el historial antes entonces en función de lo que me interese pues sé que tengo esto ahí agrupado podría eliminarlo si tengo que hacer otra cosa o o lo que he hecho aquí de de super vale va un poco al gusto como que luego en algún momento haremos un render pues probablemente esta parte no me interesa para nada vale eh lo guardo y se se queda aquí la cosa entonces nada, los que estéis interesados pues ya sabéis suscribiros dadle like o comentad lo que lo que queráis sugerencias, etcétera y nada, aquí dejamos el vídeo vale 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 vale